Bueno, damos paso al coloquio. Si tenéis alguna pregunta, le dice el micro a alguno de nuestros compañeros que están por ahí. Sí, bueno. Yo quería preguntarle a PURE del Reina, no soy Isidro Hernández, conservadora en Tenerife, en TEA. Decía antes que participaba en el área de registro en la adquisición de fondos. Bueno, ¿en qué medida puede participar, os dejan participar, opinar sobre cuestiones relativas a la hora de comprar algún objeto, alguna pintura, algún dibujo? En fin, me pareció que dijiste que ustedes participaban en esta labor. Sí, perdona porque efectivamente tienes toda la razón. Daba pie a pensar eso. Ojalá no estuvieran en consideración en cuanto a la política de adquisición, que creo que es importante tener en cuenta cuál es la misión del museo que se pretende contar a la hora también de tener una política de adquisición de colecciones acorde con esa misión. Y a lo mejor ir más en la línea de proyectos similares a Gordayu, de compartir colecciones o de no necesariamente querer todos tener la mejor colección que el vecino. No, 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 me refería exclusivamente a los procesos de gestión de la colección, es decir, los contratos de comodato, toda la labor más, digamos, administrativo en ese tipo de tareas de gestión racional de la colección. No a la hora de decidir esto se adquiere o no se adquiere o este comodato se acepta o no se acepta. Era una cuestión mucho más, pero es verdad, gracias por la apreciación porque como voy así también muy deprisa, es verdad que lo he puesto así como a título simplemente una línea y está bien explicar lo que no. Me refería únicamente a todas las tareas de tipo administrativo en la gestión racional en todo lo relativo a la conformación de la colección en cuanto a sus contratos y a tramitación. No, 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 no. Claro, al estar conformada por diferentes, por objetos de naturaleza tan distinta, no solamente material sino también conceptualmente y la carga que tiene ese valor conceptual en arte contemporáneo y todo el tema de los materiales digitales, de archivos y demás. Quería preguntarte cómo o si contempláis también la parte de almacenaje de ese tipo de colecciones dentro de un espacio digital, pero cómo converge ese espacio digital, ese almacenaje del espacio digital de esas obras con el espacio físico de almacenar las obras físicas, los materiales, las físicas. Pues bueno, desde luego con todas las obras en soporte digital, el departamento de restauración y conservación lleva una política bastante activa basada sobre todo en la redundancia, es decir, la conservación de este tipo de obras en soporte digital. Hay una migración de todos los archivos digitales a unos servidores que mantienen y están continuamente renovando y ampliando espacio este departamento de restauración. Y después, generalmente hace unos años, se pedía a los vendedores, a los galeristas, a los propietarios que están vendiendo su obra a nuestra colección, que el soporte en el que se entregara esa obra también fuera un soporte adecuado para la conservación, que fuera un Betacam digital y que no fueran, por ejemplo, que no fueran formatos de compresión, que no fueran CDs o DVDs, porque la calidad es bastante peor. A día de hoy estamos recibiendo obras por WeTransfer, con eso lo digo todo. O sea, es que está creciendo y evolucionando tantísimo este mundo que no da tiempo. O sea, ya digo que sí que restauración tiene una política muy activa basada en emular, migrar, copiar, recrear cuando la tecnología ya está obsoleta, ¿no? Pero es complicado. ¿Cómo conviven con el resto? Pues bueno, en nuestro caso, todos los soportes de preservación que pedimos a la hora de comprar una obra que se entreguen en esos soportes, los tenemos almacenados en armarios de conservación, armarios tipo vitrinas, en una sala que, de momento, nuestra idea es tener una sala apropiada para la conservación de este material, con unas condiciones de temperatura y humedad más exquisitas, pero actualmente no podemos tenerla. No tenemos una tipología de sala tan específica para cada necesidad de la colección. Sí, me refería a eso, a lo que era la parte digital, ¿no? Si tenéis previsto, pues lo que dices, si el crecimiento es como tan exponencial y es tan rápido, porque la producción puede ser también tan exponencialmente en el tiempo mucho más rápida y hay más capacidad de creación, más capacidad de... Y que los formatos sean tan grandes y a la vez, claro, no es lo mismo en el espacio físico que si tienes 100 metros cuadrados, tienes 100 metros cuadrados, pero en lo digital parece que puedes ir aumentando, ¿no? El espacio por esa capacidad. Por eso era un poco, si teníais previsto ese crecimiento y si tenéis puesto un límite o incluso a la hora de hacer las copias, ¿no? Es decir, pues hago dos, tres copias de cuánto peso, cuánto me va ocupando eso y si vais limitando con el pensamiento de no llegar a colecciones inmensas, ¿no? Que ocupen en la nube o en lo digital, o si eso es un problema, a lo mejor no es, ¿eh? Yo la verdad es que no creo que quizás el responsable Regina, que es la restauradora que lleva la conservación de los soportes digitales en concreto, quizás sabría decirte si tienen una política a futuro de previsión de crecimiento en este sentido, porque la verdad es que nosotros en las salas de reserva en sí, lo que controlamos son precisamente los soportes físicos que nos llegan de una obra hecha digitalmente, o sea, los días te digo, betacán digital, tenemos algunas cosas en soporte de láser disc que ya no se usa, que evidentemente la política activa de conservación ha pasado por migrarlo a otros soportes que actualmente sí que son reproducibles con la técnica actual, pero en ese sentido de una previsión de crecimiento para lo digital, de momento, que yo sepa, en el museo no la tenemos como tal, porque en los armarios de conservación para betacán y para estos soportes que pedimos adecuados para la preservación, creo que es de lo poquito en lo que todavía tenemos sitio, la tasa de ocupación actual es 99,9999%, o sea, no tenemos ya, a pesar de que hemos contado, como os he explicado, con el almacén de Nubel, que se entregó en 2005, o sea, 17 años, ya nos hemos comido todo ese espacio que venía a paliar una situación bastante, pues eso, una carencia de espacio tremenda. Entonces, en lo digital en concreto, fíjate que a lo mejor hay que darle una revisión, porque ahora mismo, a mí, como a cargo de las salas de reserva, es lo que menos me preocupa por ahora en cuanto a crecimiento previsto, pero vamos, ya digo que la política de conservación de migración de esos soportes a unos servidores la está haciendo directamente el personal de restauración, Regina, y creo que de momento no se han planteado ese problema de falta de espacio. Gracias. Hola, quería hacer una pregunta, María José, que he oído que has dicho que se aconsejaba las estanterías así estilo mecano, y quería saber por alguna razón en concreto, o aconsejan más las de madera, o... Mecano, digamos, tienes las que van atornilladas y unas que van con click. ¿Vale? Yo lo que digo es, si podéis, evitar las que van atornilladas. ¿Por qué? Porque tú, en principio, bueno, primero, porque si lo que vas a hacer es hacer una reorganización, o sea, si las vas a montar de cero, porque o tienes muy bien calculado, que en teoría, si utilizas el método, lo vas a tener, pero o tienes muy bien previsto a qué distancia colocas las estanterías, o si en un momento dado necesitas mover aquel estante es complicadísimo. Si tú llegas a un... Nosotros, en principio, si podemos, por ejemplo, en los casos en los que llegamos a una reserva que vamos a reorganizar y tienen este tipo de estanterías, por poco que podemos las sustituimos. ¿Por qué? Porque tardamos muchas más horas intentando desmontarlas y remontándolas, que cogiéndolas y reaprovechándolas para otra cosa, en otro sitio, pero no modificando esos tornillos que a lo mejor no los vamos a poder ni mover, pero es que luego ralentiza mucho cualquier readaptación que tengas que hacer. Porque a veces te pasa que por mucho que calcules, de repente dices, ay, mira, aquí puedo añadir algo. Y olvídate de añadir algo si es a tornillo. En cambio, las de clic haces así, la colocas y es un minuto. Entonces, eso es lo que yo digo. No es que prefiera las de madera. O sea, yo quiero todas mis reservas con vuestro mobiliario, yo quiero las reservas que he visto hoy, pero mi realidad en la estrategia que estamos poniendo es que ni siquiera nosotros como administración tenemos la capacidad presupuestaria para hacerlo. Y por lo tanto, tenemos que utilizar la imaginación y los recursos que tenemos. Y eso, Reor ya lo tiene previsto. Evidentemente, el método te sirve para calcular una reserva nueva si tú quieres, porque las herramientas es para optimizar el espacio. Pero entonces, yo lo que digo es, entre tener un objeto en el suelo o tenerlo sobre un palé de madera, el palé de madera. Entre un palé de madera cualquiera y uno con sello de palé, el sello de palé. Entre uno de madera y uno de plástico, el de plástico. Entre una estantería de madera y una de mecalux, mecalux. Pero si no tengo estantería, la de madera. Y si me das cuatro maderas, te la fabricaré. ¿Entiendes? O sea, esa es la... Yo he bajado como cuatro escalones en la... En el nivel de... No de calidad, sino de materiales disponibles, digamos. ¿Vale? Entonces, yo lo... El objetivo era... Las medidas de conservación preventiva se pueden aplicar aunque tengas recursos cero. ¿Vale? Y mejorar la calidad de una reserva se puede mejorar sin gastar nada. Solo cambiando algunas dinámicas. Y hay unas mínimas reorganizaciones que se pueden hacer. Entonces... Y que no todos, por desgracia, los museos estamos o están... Porque yo físicamente no es que sea un museo. O sea, me refiero... No es trabajo en un museo, sino en un centro de restauración. Pero no son de la calidad que hemos visto hoy. ¿Vale? O sea... Y yo, porque no lo pensé, no he traído las imágenes para que vierais. Pero... Para mí el objetivo es que los museos pierdan el temor a enseñar estos espacios que esconden muchas veces porque no... Porque son conscientes de que no están en las mejores condiciones. ¿Vale? Y, por ejemplo, hablábamos de reservas visitables. No sé qué. Vila Nova no tenía una reserva visitable. Pero yo te aseguro que después de la reorganización, esa reserva... No tengo las cifras, pero han tenido un montón de visitas. Y ellos son los primeros que abren las puertas y la están enseñando. Y no está... No es una reserva. Pero si tú tienes la casa ordenada, invitas a la gente a cenar. No sé cómo decirte. Pues es lo mismo. Entonces, no son reservas visitables como tales, pero en el momento que tú tienes tu reserva ordenada, por grande o pequeño que seas, la podrás enseñar. Si no, no la enseñas porque no puedes ni entrar. Es que en la mayoría es directamente que no puedo entrar. Entonces, en el momento que lo tienes ordenado, que lo tienes colocado, que se puede mejorar de aquí a un tiempo, que tienes... Que la gente ha participado y la gente ha compartido ese proceso, es que el operario que dejaba sus trapos y tal, ya no lo hará. Porque ha participado. Y por eso os digo que no... Se puede hacer con el personal que tengas, porque no hace falta que sean profesionales, conservadores, restauradores. En la persona de... En Vilanova, una de las personas más valiosas que tuvimos en el equipo, era el chico de mantenimiento. Que era un manitas increíble. Que nos ayudó a buscar soluciones técnicas. Nosotros teníamos la idea. Teníamos... Bueno, no os acordáis, pero había un ruler enorme de cinco metros de largo. Que son unas... Los telón... Bueno, unas escenografías que nunca en la vida el museo va a tener presupuesto para restaurar, pero que se han de conservar. Que se estaban desmoronando, que desenrollamos, volvimos a enrollar en buenas condiciones y que, como no había espacio físico, suspendimos del techo. Y generamos una estructura que construimos y que con cadenas... Y creo que nos costó doscientos euros o ciento y... O sea, no llegó a doscientos... Y en todo el sistema de poleas tal, él lo concibió. O sea, cualquier persona suma. Ahí son cerebros, manos e ideas lo que hace falta. Y un coordinador con criterio. Pero que a veces el que te da la idea no es el conservador. Es otra persona. Entonces... Y aquellas... Estas personas que han participado, luego... La reserva es suya. También. Y ellos te ayudan. La persona... Ser respetuoso. El método... Esto es como muy... Hace mucho hincapié, ¿vale? Porque la persona que realiza la limpieza del suelo tiene una incidencia activa también en la conservación del espacio. Y a lo mejor es la persona que te va a detectar un problema y que te va a avisar. Entonces... Que ellos se sientan parte importante, porque lo son, también es parte del trabajo en equipo. Y esto es... Como un poco... Cuando lo haces a título individual a veces cuesta más. Yo decía... Cuesta más... Generar estas dinámicas cuando tú eres en tu propia institución que lo estás intentando. En un workshop es más fácil porque viene alguien externo que te da como una sacudida y tú de repente te encuentras allá metido. Y bueno, y vas haciendo el cambio sin casi darte cuenta acompañado del resto de gente. Bueno, no se parezco aquí. Muchas gracias. Gracias. Hola. Llevo todo el día oyendo la colección, conservar la colección. Y mi pregunta es un poco al margen de la colección. Lo que quiero yo es ampliar la colección. Cuán difícil es ampliar la colección porque también habláis de presupuesto. Ahora mismo acabas de decir, aquello de tantos metros nunca jamás tendrá el museo el dinero para conservar esto, pero lo hemos... No sé, yo como comisaria me encuentro siempre con colecciones que quiero donar a los museos, que quiero dar a los restauradores, y nunca hay así como una cabida, un presupuesto, un sitio de reserva donde se puedan conservar las cosas hasta que tengan su sitio definitivo, su museo, su sala reservada. Me interesaba como expertas. No cabe duda que me digáis vuestra opinión de cuán difícil es ampliar las colecciones de los museos en cuanto a restauración y en cuanto a visita, espacio, etc. No sé si te he entendido bien. ¿Cuán difícil es desde el punto de vista de gestión por nuestra parte? ¿Qué supone que amplíe la colección? A ver, pongamos por caso que yo tengo una colección enorme que donar a un museo y voy de museo a museo y digo, tengo esta colección, quiero donarla. Y me dicen, ay no, porque no eres de esta región, ah no, porque no es de esta ciudad, ay no, porque no tenemos presupuesto, ay no, porque... Entonces, no sé, yo digo, tanto rollo con el patrimonio, que no se puede perder, que hay que conservar la colección, que si la humedad, que si preservar esto, que... Les estoy diciendo que tengo una colección muy importante y ellos reafirman que es muy importante, pero que resulta que no tiene cabida porque no tienen patrimonio suficiente, ni espacio, ni... No sé, yo me he venido aquí con esta duda y sigo con la duda. Bueno, no sé, si queréis decir algo vosotros, yo la verdad es que creo que tampoco voy a poder resolverte la duda. En el caso concreto del Reina Sofía, el órgano rector es el patronato del museo, que es quien toma en última instancia esa decisión de si esa colección que mencionas, o una obra solamente, es adecuada para ser integrada en la colección, porque hay un proyecto museológico, cada museo tiene un proyecto museológico en el cual se parte de una idea de museo, de un nexo de unión de toda esa colección. Y no sé si siempre cualquier objeto, por muy buena calidad que tenga esa colección, tiene cabida en determinadas instituciones. No estoy diciendo que la tuya no lo merezca, ni mucho menos, pero que entiendo que es una decisión que tiene que tomar, ya digo, yo creo, el órgano rector de cada museo y que es quien decide, porque efectivamente la gestión de las colecciones es una cosa bastante más costosa de lo que yo creo desde fuera se ve o se intuye, y quizás esa también es un problema que nosotros mismos hemos generado como profesionales de museos, el no dar a conocer realmente lo que cuesta conservar el patrimonio que estamos custodiando. Esta mañana creo que eras tú, Lidia, que decías, ¿hacer almacenes visitables para qué? Pues efectivamente, ¿qué queremos? ¿Difundir más el patrimonio que está oculto? O sea, ¿queremos que venga gente a ver obras que habitualmente no se exhiben? ¿O queremos además que esa gente venga y conozca las tareas que realizamos en torno a esa colección, para conservar esa colección? Porque ya digo, es que muchas veces, a lo mejor desde fuera parece triste, dices, que estoy ofreciéndoles con toda mi buena voluntad una colección estupenda y me están diciendo que no la quieren. Pues bueno, es que también es cuestión de conocer qué recursos tienes para conservar esa colección. Recursos de personal, recursos económicos, recursos de espacio. Y si realmente consideras como órgano rector y que tienes que tomar esa decisión, si esa colección aporta o no al discurso de tu proyecto museológico. Entiendo que, no sé, podrían ir por ahí los tiros. Es mi opinión personal, no sé. En el momento en que la aceptas, ya tienes una responsabilidad sobre ella. Claro. Entonces, sí, no tengo ni idea porque te digo, no estoy en un museo, no es mi caso, pero es eso. No son ni los conservadores los que deciden. Pero lo que sí que está claro es que en el momento que tú la aceptas como parte de la colección, entonces la tienes que conservar. Y supongo, si ya tienes problemas para conservar lo que tienes, la idea general ahora sí que es como ser más cuidadoso en los incrementos para no aumentar ese peso que ya tienes. Pero no sé en este caso concreto. Sí, yo os entiendo, de verdad que os entiendo muchísimo. Esta colección en concreto que quise donar, la había aceptado un museo y llegó a la conclusión de que era una colección peligrosa en el sentido de conservarla justamente porque es textil. Y bueno, lo que yo imagino es que, no sé, cuando decía, y sí, sí, porque la colección que se adquirió, el museo compró, yo os juro que intentando donar no tengo futuro ninguno, porque donar es donar, es cero euros. Y llevo años y no me cogieron una sola pieza. Y está ahí. No sé. Nos quedamos en tablas como buenas compañeras. Sí. Bueno, primero un breve comentario a esto que estabais hablando. A ver, muchas veces, efectivamente, son cero euros la donación, pero al museo se le va a incrementar muchísimo, vamos, se le va a incrementar, le va a suponer un gasto importante la conservación de esa colección. Muchas veces también viene con unas cláusulas que hipotecan, pues, por ejemplo, exigencias de exhibición. Y a veces es que no entra dentro ni del discurso expositivo, ni de lo que tú quieres completar en las colecciones. Entonces, no es ni por mala voluntad, es que realmente a veces no tienen cabida y no podemos aceptar, pues, muchas colecciones que ofrecen y que donan. En otros tiempos, además, se habían aceptado muchas cosas y llega un momento que, que es lo que estaban comentando ellas, que hay que ponerse muy estricto en el tema de las adquisiciones, porque si no te conviertes al final casi en un guardamuebles. Y la gente, muchas, donan cosas muy interesantes. Y hay otra que es un poco, pues eso, mientras me lo guardan y me lo consuelven al museo, pues, bueno, eso era un comentario que no aclara mucho, pero, no, 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 no. Pero bueno, tú también puedes, bueno, no se ve que estamos hablando, ¿eh? Bueno, tú estás haciendo tu labor de conservación de patrimonio desde tú, ya. Pero, ¿tú quieres el museo para que te lo conserven o para que te lo expongan? Ahí estás. Estás olvidándote tú, claro, y dándoselo a un organismo que su labor y su función es conservar. Sí, pero es que, de verdad, no hay tantos medios, ni tanto personal, ni tanto… Por eso es verdad que sería buenísimo que, aparte de hacer reservas visitables, se hicieran jornadas de puertas abiertas de, de verdad, cuál es el trabajo diario y lo que supone, pues eso, que alguien nos done una colección que a lo mejor es buenísima y que realmente tiene sentido si la exhibes, si la difundes, si la… Evidentemente, si la conservas. Pero si la conservas, si la vas a meter en una reserva para que eso, pues a lo mejor estás haciendo tú una labor mucho más activa que la que podemos hacer nosotros desde un museo. No, no, seguro, seguro, estoy casi seguro. Claro, tendrías que ver a lo mejor, pues eso, museos textiles… Sí, sí, yo… No, no, no. No. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a María José también, ¿está en marcha algún que otro proyecto REOR en alguna otra comunidad? Ya está. No, no, no. No, no. Se han hecho contactos, ¿vale? No tanto por mi parte, porque yo ya tengo suficiente con desarrollar la estrategia en Cataluña, estamos abiertos a colaborar. O sea, bueno, también miento. En Valdepeñas hicimos una... Fuimos a realizar la fase 1, 2 y 3. Hicimos la propuesta de nueva reorganización y luego ellos lo implementaron por su cuenta, digamos. Y no hemos hecho el seguimiento de cómo ha acabado, ¿vale? La realidad es esa. Pero es el único caso así que conozco yo ahora mismo. Benoit, Benoit de Tapol, que colabora conmigo en el proyecto y que formamos Tandem, él hace contactos con el ministerio porque él sí que tiene como más interés. Bueno, no es que yo no lo tenga, pero me refiero... Yo me voy focalizando en las cosas. Pero bueno, por eso os decía, da como un cierto miedo empezar. A veces es un poco la sensación, ¿no? La gente se abruma o el día a día no te permite centrarte en el... Hay que ser cabezota también para tirar adelante el proyecto y hay que ser perseverante. Ahora decíamos... Yo he tenido como suerte y desde que lo propuse hasta que lo iniciamos han pasado solo dos años. Pero el proyecto de Polonia, la persona que lo quería realizar, ha tardado siete años en conseguir ejecutar y poder realizar el workshop. Siete años de picar piedra, de convencer, de moverse para conseguir los recursos, de perseguir a las diferentes gerencias y directores y políticos. Porque claro, también estamos supeditados a los cambios políticos, ¿vale? Pero no. Aquí mismo, ahora que yo sepa... No sé si vosotros tenéis intención de hacerlo. Hubo unos intentos, pero no. De momento no. Hola. Bueno, gracias por las charlas. Y era un comentario un poco sobre Reor, ¿no? Que, bueno, ha sido un instrumento que siempre me ha despertado mucha admiración porque me parece que está súper bien pensado y súper bien estructurado. Y lo único, me planteo ciertas preguntas con respecto a su implantación, ¿no? Porque al hilo un poco de lo que has explicado, ¿no? Reor, como bien has dicho, fue un proyecto que empezó para museos, digamos, del tercer mundo, ¿no? De África principalmente, en la que los recursos son limitados, no lo siguiente. O sea, no tienen nada. Entonces, digamos, la misma situación, plantearla aquí, a mí me produce varios interrogantes, ¿no? Entonces, uno es, por ejemplo, dices evidentemente que hay museos muy pequeños y que no tienen presupuesto y que no tienen personal y que no tienen nada. Pero quizás antes de conformarnos, entre comillas, en hacer las cosas sin dinero y sin medios, pues igual también hay que pelearse un poco más, lo digo en general, ¿eh? No digo achacándolo a nadie en particular, pero igual tenemos que reivindicar que necesitamos más dinero y más presupuesto para esas infraestructuras. Porque la cultura es algo que llena mucho los periódicos y llena mucho los titulares, pero todo está en Word, no está el Excel al lado, ¿eh? Donde se ponen los números, que es realmente donde se ve si eso importa o no importa. Entonces, esa era una pequeña observación. Y la otra, que también me parece estupendo cuando dices que los equipos que se forman no tienen por qué ser forzosamente profesionales, pero claro, los profesionales también tienen que vivir de su profesión. Entonces, por un lado me parece peligroso porque me ha pasado, lo he visto algunas veces, que con muy buena intención las cosas no se han hecho bien y han sido a peor cuando no hay profesionales que dictan los criterios. Y por otra parte, creo que los profesionales tienen que tener un hueco para poder trabajar, porque si no, toda esta gente que se está formando durante tantos años, pues al final termina haciendo trabajo no cualificado en otras áreas. Entonces, simplemente eran esas observaciones diciendo que en el fondo es una cosa que me parece estupenda y que comulgo totalmente con las cosas que has contado. Es que estamos de acuerdo. Por eso, en la precipitación hay posibilidad también de error. Por eso yo decía, se concibió en origen para poder realizar reorganizaciones a coste cero. No es la aplicación que estamos haciendo aquí. Ninguno de los reors que hemos realizado en Cataluña ha sido a coste cero. Justamente por eso, porque la realidad es otra. Aquí ni en Polonia ha sido a coste cero. O sea, en Polonia, que el coste ha sido bajo y se ha reaprovechado mucho material que no cumple, bueno, que no sería el estrictamente recomendable. El tema es que se priorizó las áreas de colección y la que yo os he enseñado es el espacio de no colección, que en el momento de la reorganización se pensó esto lo ordenaremos, pero aquí no se va a destinar recursos porque todos los recursos se destinaron a la otra. En nuestro caso, en Cataluña, al revés, justamente por eso estamos avanzando mucho más lento también de lo que se había previsto. Porque los requerimientos, digamos, en cuanto a calidad, hay un mínimo del que se parte. Por ejemplo, Reorg hace incidencia, pero luego cuando haces muchos workshops no siempre lo trabajas en el acondicionamiento, en el padding de las colecciones. En nuestro caso, ahí se ha hecho una gran incidencia en mejorar eso, porque el mobiliario, lo que se ha hecho es subir de nivel en el mobiliario. Vilanova tenía muchos objetos en el suelo y otros en estanterías que no eran adecuadas. Se han sustituido por estanterías de mayor calidad en la capacidad que hemos tenido económica. Las otras, que no eran las ideales y que con el tiempo se renovarán, de momento funcionan. Por eso os decía que no haces el Reorg tampoco y ya está. Ellos seguirán avanzando. La lista de cosas a mejorar está ahí. Pero el impulso y el subidón a nivel de autoestima para el conservador y los restauradores que colaboran allá, de ver que ya han hecho un salto cualitativo, que les queda mucho, pero han salido de aquel parón, no sé cómo decirlo, del agujero de no avanzar. Luego, yo digo, se incorpora gente, pero la mayoría del equipo son conservadores-restauradores. Pero en el caso de Vilanova éramos todos conservadores-restauradores de los 20, bueno, o sea, de los 22 que participaron, dos éramos los mentores, 20 eran los participantes y de esos 20, uno era la persona de mantenimiento. El resto eran todos conservadores-restauradores. Y se incorporaron, además, porque se consiguió el presupuesto, tres personas externas de una empresa de manipulación para hacer el movimiento del mobiliario, porque pesaban muchísimo, tienen mucha más experiencia en manipular que nosotros. Bajo nuestra supervisión, siempre el que supervisa y coordina cualquier movimiento es un conservador-restaurador. Lo que sí que es verdad es que en este caso, hasta el momento, no hemos incorporado a externos, porque lo que nos interesa es formar al personal que está en contacto permanente con las colecciones. Solo en algún caso que el museo ya tiene como subcontratada, como puede ser vuestro caso, con un externo, sí que se incorpora. Pero no estamos difundiendo el proyecto como una opción de trabajo, porque además somos muy cuidadosos también en las esperanzas que estamos dando a un sector que ya lo tiene muy complicado. Entonces, se está haciendo con el personal de los museos, con los conservadores-restauradores que tiene ese museo, si no tiene, pero los museos, porque cada vez que hacemos uno es una opción de formación y de explicar el método mejor. Entonces, invitamos a los de otros museos que sabemos que lo van a hacer. Y de hecho, incluso nosotros, por eso os decía la palabra flexibilidad, ¿vale? Conforme hemos ido avanzando y con los altibajos que hemos tenido externos con el COVID, con otras cosas, nos estamos replanteando la estrategia, ¿vale? Entonces, el problema es la manera mejor, entre comillas, más ágil de explicar el método es organizando un workshop. El problema es que no cualquier museo es capaz de asumir un workshop porque no tiene, o sea, se necesitan unas características especiales. Tienes que tener una colección variada para que todo el mundo encuentre algún elemento que les represente. Tienes que tener unos espacios que permitan que 20 personas circulen por allí. Entonces, no es tan fácil encontrar un museo que cumpla todos los requisitos. Pero nos estamos planteando otras alternativas, la de decir, bueno, hacemos la formación teórica y luego nos movemos un poco. Porque el método es muy fácil de entender, es muy obvio, es muy básico, ¿vale? Los problemas los tienes cuando intentas aplicar esas fichas, intentas llenar las fichas y ahí es donde te encallas porque involuntariamente tenemos como unos patrones de funcionamiento a los que volvemos y somos como mulas. Entonces, entender el topográfico es facilísimo, pero luego cuando lo vas a aplicar cada uno vuelve a su, bueno, sí, pero aquí le pongo una S porque así yo sé que es el sector, no sé qué. Las fichas de ocupación de mobiliario son fáciles, pero luego te entran dudas. Entonces, hacer ese acompañamiento. Pero no, en ningún caso, no quería decir lo abrimos a cualquiera. Pero sí que a veces, sobre todo en museos pequeños que luego van a tener que funcionar con esta gente, es importante incorporarlo, pero siempre hay un criterio y hay un responsable con criterio y con formación. No lo abres a, bueno, es que no se me ocurriría. No, no, sí. Y al revés, bueno, ojalá con el tiempo, de hecho, por ejemplo, nosotros ya vamos a impartir la formación en la escuela, bueno, nos han solicitado, o sea, esto sí que es un reto de futuro, para que la gente ya se haga, porque lo que interesa es el lenguaje común, como normativa, uy, madre, nunca lo digo, el normalizar la metodología, la que sea, pero que pudiéramos conseguirlo, o sea, que todos funcionásemos con el mismo lenguaje. Entonces, esto es lo que interesa. Y a la vez se está luchando desde la Comisión de Preventía, pues eso, para implementar políticas de conservación, visibilizar que se necesita incorporar profesionales, ya veremos si es a través de incrementos de plantilla, que parece como súper difícil, o externalizando, no lo sé. Todas las soluciones tienen sus pros y sus contras, ¿vale? Pero no nos, nunca, o sea, no se empieza un reorcalibre albedrío y lo empieza cualquiera, no. Ha de ser alguien, bueno, es que ya no entra en la reserva cualquiera en teoría, si no tenéis otros problemas en gestión, por decir algo. ¿Alguna pregunta más? No, bueno, pues gracias a todos por venir, gracias a los ponentes, y por finalizado el coloquio, y nos vemos mañana a las una y media. Bueno, gracias. Gracias.